hey mi gente muy 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 contento por aquí de poderles traer otro vídeo más en esta ocasión vengo a presentarles esta estación de soldado soldadura que también trae su aquí su cautín pistola de aire caliente y de igual forma también tiene lo que es esta parte que sirve como un tester para las mediciones todo muy completo muy económico está la adquirí y la compré por ebay me costó unos 85 86 dólares y me ha servido bastante la pistola de aire caliente es muy útil muy práctica tiene muchas funcionalidades muy interesantes me gusta mucho que al colocarla por aquí quizás igual a todas hace esa misma función por me gusta bastante que cuando la estás usando y la coloca acá automáticamente ella se apaga verdad va apagando va bajando la temperatura muy interesante este la parte del cautín me gusta mucho porque calienta de una manera sorprendentemente rápida es muy efectiva para hacer una estación de soldado económica es muy buena muy práctica la recomiendo con sus respectivas pantallas led acá que presentan tanto el voltaje los niveles de temperatura que va alcanzando es muy muy práctica yo le recomiendo si usted no tiene esta herramienta en su taller haga un sacrificio adquiera usted como técnico que desea colocar su taller y comience motive ese arranque y haga la inversión muy interesante herramienta esta dice que llega hasta 15 voltios si usted en dado caso puede adquirir una villa y hasta 20 voltios sería mucho mejor pero a mí esta vez fue muy práctica muy práctica que la adquirí hasta el momento me ha funcionado muy bien les recomiendo que la adquieran 85 3d señores muchas gracias por su atención un buen día buena noche buena tarde a todos cualquier lugar que nos estén viendo mismo accesorios redes se despide por acá con este corto vídeo de esta estación de soldado muy práctica haga la inversión invierta y adquiera cualquier comentario lo puede dejar por allí les envío el link a los interesados me pueden escribir el link donde la adquirí muchas gracias bye bye